Sarah Ferguson está de luto. La duquesa de York ha recibido una terrible noticia. Alguien de su círculo cercano ha perdido la vida. La exesposa del príncipe Andrew sigue desempeñando un papel en la realeza hoy en día. Sarah Ferguson seguía formando parte de la familia y tenía su propio equipo antes de su divorcio, de 1986 a 1996. Ahora su antigua asistente ha sido asesinada. La propia Fergie publicó la horrible noticia en Instagram, junto a una foto de Jenin Chapman y ella juntas. Estoy conmocionada y triste al saber que Jenin Chapman, que trabajó conmigo como mi asistente personal hace muchos años, fue asesinada en Dallas a la edad de solo 46 años. Hay un sospechoso detenido, escribió Fergie. Mi corazón se rompe por su familia y amigos. Supe de ella hace unos meses y se veía tan feliz. Se están recogiendo donativos para ayudar a los familiares a pagar los gastos legales y funerarios, finalizó. ¡Suscríbete al canal!